Hola, Jesús Ángel, buenas noches. Alfredo, como subinspector de policía que eres, después de ver cómo estas bestias pardas por casi machacan vivos a tus compañeros, tanto a la Policía Nacional como a la Policía Autonómica Catalana, que coja el señor Torre y encima vaya por vosotros, ¿qué piensas? Ah, por nosotros no. Va por los mozos, pero te diré que es vergonzoso. Es vergonzoso, repugnante, asqueroso, que el responsable de una policía, en vez de investigar a quién hace o a quién inicia o a quién comete los actos violentos, investiga a su propia policía. Desde luego habla muy mal de él, ya no se puede decir más de él, Jesús Ángel es vergonzoso, pero desde luego que en poco estimula a su policía, en poco ayuda a su policía y en poco ayuda a los ciudadanos pacíficos de su comunidad para que desenvuelvan, circulen o hagan lo que en el día a día tengan que hacer. Ya digo, yo creo que los sindicatos de los mozos deberían iniciar acciones penales por muchas cosas y muchos motivos que tienen para hacerlo. En esto evidentemente no, ya digo, pero desde luego esa caza de brujas no debe permitirla a nadie. Nadie cuando hay 300 policías heridos, entre mozos y policías, como tú has dicho, cuando ha habido dos millones de gastos en daños, en actos vandálicos y quema de contenedores, hasta más de mil contenedores quemados, cuando ha habido tiendas saqueadas, cuando hemos dado una imagen que no, cuando tres embajadas o tres países han dicho que no vengan a este país como son Francia, Italia y Estados Unidos o Nueva York, sí, Estados Unidos, que no vengan a este país, ya digo, es vergonzoso, Jesús Ángel, que un responsable de una comunidad hable, no proteja a sus policías y sin embargo proteja a los violentos. Una vez más, esto no es un estado de derecho, una vez más, esto no merece estar al frente de una comunidad y desde luego, una vez más, te diría que debería estar, yo no sé si suspendido, pero sí a lo mejor imputado por muchos delitos por los que comete, porque el que alienta a los violentos en lugar de la policía, mal, 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 mal final tiene. Además, lo que ha utilizado, lo lamentable, es que ha utilizado vídeos que les han dado precisamente los delincuentes para iniciar una investigación interna para, pues, bueno, cazar a cualquier policía que se haya defendido de alguna forma, porque hemos visto, por ejemplo, el vídeo de un furgón que pilla a dos CDRs que estaban detrás de una barricada, escondidos, o sea, hechos puntuales lo quieren manipular para parecer que ha habido una represión policial de sus propios policías. Yo te digo que hay muchas cosas para sacar en contra de ese señor, Jesús Ángel, muchísimas, pero ya digo que alguien, da igual quién aporte los vídeos, cuando simplemente las órdenes han sido de contención, cuando las imágenes, como tú dices, se ve claramente de que, bueno, pues únicamente han tenido casi más que recular, más que hacer, cuando han visto cómo caían compañeros a base por rodamientos, cuando han visto, da igual. Los vídeos, nunca mejor dicho, son claros y flagrantes, pero es más, Jesús Ángel, aquí en tu programa ya hemos denunciado en muchas ocasiones que la DAI, que la unidad de centros internos de la Policía Autonómica de los Mossos de Escuadra, persigue, lleva positivo, persiguiendo a los constitucionalistas por encima de los independentistas, es decir, que no es de ahora, sino que ya viene de tiempo atrás esta actitud. Y más, si encima ahora dice, después de lo que hemos visto todos los españoles, todos los españoles, te digo, con 300 policías heridos, cosa que nunca había en democracia, dos millones de gastos en mobiliario urbano, más de mil contenedores quemados, tiendas arrasadas y actos vandálicos, y me digan que van a ser los responsables de poner paz y orden los que van a pagar, te digo que, desde luego, en ninguna cabeza normal cabe Jesús Ángel, y menos en la de los Mossos, que ven como su máximo responsable va contra ellos en lugar de contra los violentos. Te digo que, mira, me indignan en la situación porque no soy mozo, soy policía, pero siempre he dicho que aquí en esta actitud puntual, no voy a distinguir lo de 1 de octubre, los Mossos, me dicen los compañeros de la Unidad de Intervención Policial, han estado hombro con hombro con nosotros, han sufrido igual que nosotros y han padecido lo mismo que nosotros, siempre estando en primera línea de defensa. Por tanto, digo, hay que defenderles por encima de todo, porque hay que defender el Estado democrático de derecho, que es lo que es España. Cataluña es igual que España, es de España, y por tanto a su policía hay que defenderla por encima de todo, y más viendo las imágenes que hemos visto, Jesús Ángel. Alfredo Perdiguero, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. A ti faltaría más.